alumnos, padres de familia y personal docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 59 de Balcones de la Joya piden a las autoridades educativas el regreso temporal a clases virtuales debido a los contagios de COVID-19 que se han presentado en cinco profesores, enfermedad que terminó con la vida de uno de ellos. La escuela, ubicada en la calle Balcón de los Pardillos número 116 en Colinas de la Hacienda, integra 18 grupos de alumnos en el turno matutino y otros 18 grupos en el vespertino de los tres niveles, de los cuales sólo aproximadamente 80 de un total de 850 asisten a clases presenciales, dicen los padres de familia, en condiciones no aptas, pues no cuentan incluso con luz o energía eléctrica. Bueno, sí, mire, tenemos algunos maestros de la escuela que han sufrido de esto del COVID, tuvieron que retirarse unos días hasta que se repongan y ya nos den en positivo y ya continuarán con sus labores. Y como nos dieron positivos ellos, también se van a suspender un poquito los grupos con los que tuvieron contacto para evitar que se propague esto y ellos van a estar en la observación durante 10 días para ver si no están contagiados, que esperamos que no. Con alumnos no hemos sabido de ningún problema de alumnos contagiados. Con maestros, pues fueron dos maestros en esta ocasión. Se acaba de integrar una maestra que también anteriormente estuvo infectada y ahorita ya nos dio negativo y ya está con nosotros. La preocupación, el reclamo y la exigencia que hace la comunidad estudiantil a las autoridades educativas son los contagios que en las últimas semanas se han presentado entre ellos dos maestras, una del turno vespertino y otra la profesora de español. El temor se aumentó cuando se enteraron del fallecimiento esta semana del maestro Trino de Matemáticas, quien señalan tenía ya algunos padecimientos o comorbilidades, pero que tuvo que volver a trabajar luego de que las autoridades determinaron el regreso presencial y controlado a las aulas. En cuestión a lo que se les dota, a lo que les dotan las autoridades, ¿sí reciben ustedes, por ejemplo, bueno, sobre todo lo que es el gel antibacterial? Sí, reciben mucho gel antibacterial. Nos dio secretaria de educación y nos dieron también a situaciones particulares. Nos dieron gel, nos dieron termómetros, nos dieron un oxímetro, pero el oxímetro es un oxímetro individual y para tomárselo a todos los niños, todos los pedo trabajo. Pero niños que queremos estar en el más posibles que tomamos también esa parte, usamos todo lo que está aquí. Y llamamos a los papás para que sepan y si es necesario que vayan al centro de salud para atenderse la semana. De ahí ellos los conducen al seguro social, están asegurados o a listes y tienen esa atención. Fue este jueves que se les pidió a los alumnos no acudir mientras se definía la situación. Pero a partir del viernes algunos grupos que aparentemente no tuvieron contacto con ninguno de los profesores contagiados van a regresar, pero los padres de familia consideran que es urgente se suspendan las clases presenciales de todos, incluyendo maestros y personal, hasta que los contagios estén controlados. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.